Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Carlos y este es un nuevo cover de la canción titulada Disculpe Usted Es una versión banda, pero yo la estoy haciendo a mi versión Y así como me escuchan cantar es como yo disfruto cantar más Espero que les guste mucho esta versión, no es con afán de ofender a nadie Y pues el cover va más o menos así Disculpe Usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año y ya lo hacía conmigo Le voy a aconsejar del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, porque lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dúdele, su amor es esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca acuse por su mente traicionarla Esto enemigo, esto la mata Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dúdele, su amor es esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Esto mi amigo, esto la mata Si te gustó este video puedes dejar tu manita arriba Suscribirte al canal y compartir con tus amigos Espero, espero que estés muy bien a la hora que me estés viendo Y casi me estoy ahogando Nos vemos en la próxima